Fray Mamerto Esquiu, Pastor y Peregrino, Testimonio de Unidad ¿Sabías cuándo abrazó Mamerto Esquiu la Orden de San Francisco de Asís? Fray Mamerto Esquiu ingresó al Convento San Francisco en calidad de aspirante al sacerdocio, el 31 de mayo de 1836. Vistió el hábito de novicio franciscano el 13 de julio de 1841 e hizo sus votos solemnes el 14 de julio de 1842 en el Templo San Francisco de Catamarca. Vistió un hábito de color grisáceo penitencial. Con la emisión de votos solemnes pasó a integrar jurídicamente la Orden de los Frailes Menores en la provincia franciscana de la Asunción, fundada en 1612 y que actualmente comprende los territorios de Argentina y Paraguay. Hoy celebramos tu gratificación Diócesis de Catamarca, provincia franciscana de la Asunción Imprimiste las huellas de un santo peregrino Diócesis de Catamarca, provincia franciscana de la Asunción